¿Qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Real Markets Latam. La Fed ya ha tomado su decisión la tarde de este día miércoles 21 de septiembre y subió en línea con las expectativas del mercado su tasa de interés en 75 puntos básicos finalizando con una tasa federal del 3,25%. Si bien los mercados descontaban este escenario, estaban muy pendientes a las proyecciones. Pero antes de ir a mirar números, te quiero invitar por supuesto a que nos sigas en nuestro perfil de Instagram en donde hemos publicado recientemente una estrategia de trading en el dólar frente al yen en donde se cumplen ciertas condiciones técnicas y patrones de price action para que puedas aprender por supuesto también, no solamente a través de nuestros seminarios sino que también a través de nuestras distintas redes sociales. ¿Qué es lo que pasa de cara a los próximos días a partir de la reunión de política monetaria de la Fed? Estamos pendientes por supuesto a los próximos reportes macroeconómicos de Estados Unidos en donde iremos conociendo inflación, crecimiento y próximamente la tasa de desempleo correspondiente al mes de septiembre. Esta mañana la adhesión de tipos de interés en Europa en Reino Unido fue unánime en donde se subió la tasa de interés en 50 puntos básicos hasta 2,25% mientras que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven a desacelerarse y eso genera todavía una presión favorable para la economía americana teniendo en cuenta que uno de los sectores más favorecidos durante los últimos 12 meses ha sido el empleo y que ha subsidiado también por cierto lado la presión en los precios que tenemos al día de hoy en Estados Unidos en torno al 8,3% en su reporte anualizado. ¿Por qué la tasa de desempleo baja en torno a un 3,7% actual? La total presiona los precios ya que esto incide finalmente en la capacidad de poder o en el poder adquisitivo que tienen el transeúnte, el Main Street o los contribuyentes y por ello entonces vemos todavía una presión en donde la demanda sigue muy fuerte en Estados Unidos y eso es lo que busca combatir la reserva federal a través de las alzas de tasas que se llevan a cabo hasta el día de hoy. Dentro de los próximos 24 horas vamos a estar conociendo más bien datos relacionados a Europa en donde el PMI manufacturero de Alemania y de la zona euro van a ser los relevantes para comprender el dinamismo de la economía a nivel mundial. Teniendo en cuenta esto es donde vamos a revisar algunos instrumentos como por ejemplo el dólar frente al peso chileno en esta oportunidad para que veamos las proyecciones que tenemos para este instrumento. Por ahora los futuros de Estados Unidos caen de manera generalizada un 0,44% del S&P, el Nasdaq cae un 0,72% y el Dow Jones un 0,24% mientras que el VIX modestamente sube un 0,2% durante la sesión. El dólar a nivel internacional cosecha ganancias en línea por supuesto con la alza de tasas que lleva a cabo la Fed y teóricamente la preocupación del mercado. Sin embargo, ustedes bien saben que yo soy partícipe de considerar una debilidad generalizada en el mediano plazo para el dólar y es lo que vamos a estar revisando a continuación. ¿Qué es lo que tenemos para la próxima reunión de política monetaria? La Fed estaría descontando con un 66,9% la probabilidad de alza de tasas de 75 puntos básicos, lo que nos debería dejar una tasa de interés en torno al 4%. Teniendo esto en cuenta, vamos a revisar ya la gráfica del dólar frente al peso chileno, pero antes veamos cuáles son las proyecciones que la Fed nos ha dejado finalmente para la última porción del año. Un crecimiento de un 0,2% para este año 2022, muy por debajo del 1,7% proyectado en junio. Un empleo que podría aumentar hasta un 3,8% por sobre el 3,7% proyectado en el mes de junio. Y la inflación que aumentaría un 5,4% por sobre el 5,2% antes proyectado. Las proyecciones también para 2023 subieron de manera importante y lo que finalmente tiende a mostrar que la inflación seguiría siendo persistente en la primera economía del mundo, como también en la economía internacional. En el caso de Chile, los argumentos por conocer una pausa en la política monetaria se responden o bien encuentran respuestas en la última alza de tasas que se llevó a cabo de manera agresiva en la reunión de septiembre con 100 puntos básicos sorprendiendo al mercado, que esperaba solamente una subida de 75 puntos básicos. Si bien el escenario macroeconómico de Chile sugiere una recesión para el año 2023, la presión inflacionaria seguiría persistente y con ello, por supuesto, la debilidad económica. Por otro lado, las debilidades en términos políticos o incertidumbres podrían zanjar finalmente un escenario menos favorable para el peso chileno en el mediano y largo plazo, motivo por el cual la perspectiva de largo plazo sigue siendo favorable para el dólar frente a la moneda local. Al revisar el dólar a nivel internacional, para poner en contexto, seguimos viendo una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo de las últimas semanas y en detalle hemos alcanzado, por supuesto, nuevos máximos anuales al inicio de esta jornada. Sin embargo, podemos encontrar una vela de desaceleración en un punto de nuevos máximos en donde las divergencias se acrecientan. Si nos damos cuenta, la secuencia de máximos es creciente para el precio, mientras que los máximos son relativamente decrecientes para el RCI, anticipando un potencial cambio de dirección. Caídas por debajo de los mínimos de la sesión podrían estar marcando finalmente una pauta de dirección contraria, lo que significaría una contracción en el precio y eventualmente contracciones mucho mayores que podrían zanjar este escenario negativo que propongo o de cierta forma vislumbro para el dólar index en el mediano plazo, al menos de cara al último trimestre de este año. En el gráfico semanal, insistimos, seguimos viendo divergencias importantes, amenazas por vulnerar la tendencia que dibuja el RCI, una tendencia alcista, y que estaría anticipando potencialmente una contracción hacia sectores menores o bien zonas de mínimos y máximos que el precio antes consideró. Por ende, la posibilidad de tener retrocesos aún está sobre la mesa. ¿Qué podríamos esperar eventualmente? Cierres por debajo, ya sea diarios o semanales, en torno a movimientos negativos, movimientos bajistas, podrían inducir un potencial cambio y dirección, y ahí es donde estaríamos optando por posiciones de venta corta. Ahora, en lo personal, o bien en la idea de trading que tenemos ya durante las últimas semanas, se cumple finalmente el avance hacia la zona de los 950 pesos por dólar. Como hemos visto, el mercado se mantiene por sobre niveles de máximos y mínimos consistentes a lo largo del tiempo, máximos que registró en el año 2020, 2021, 2022, y que actúa como un soporte en torno al 61,8% de Fidonacci. Luego del impulso que estuvimos viendo previo al plebiscito de salida, en donde logró la victoria y el rechazo, el mercado finalmente obtiene un soporte en torno a dicho nivel. Sin embargo, en el corto plazo se marcan niveles de resistencia importante en torno a 950, 954 pesos por dólar, que es donde nosotros estamos considerando evaluando la posibilidad de tomar beneficios en la posición de compra que tenemos actualmente. Motivo por el cual va acompañado finalmente por la idea, o esta percepción de que el dólar a nivel internacional podría presentar un escenario negativo. Si bien la posibilidad de tener mayores alzas de tasas conducen a que teóricamente el dólar debería presentar un fortalecimiento mayor a nivel internacional, debemos ser consistentes en que las proyecciones para la Reserva Federal de Estados Unidos cada vez son menos alentadoras. Una recesión que podría profundizarse incluso, y es lo que vamos a estar, por supuesto, revisando durante los próximos meses. Por eso la próxima reunión de noviembre y diciembre son tan importantes, ya que vamos a estar conociendo el dinamismo preliminar de la economía americana durante el tercer trimestre de este 2022. Por ahora las sensaciones son negativas, y cada vez que las noticias o los datos macroeconómicos son negativos, dicha moneda representante de la economía tiende a debilitarse. Si bien sabemos que el dólar actúa como un instrumento de tipo refugio, puede ser efectivamente que otros instrumentos comiencen a llamar la atención de los inversionistas y el dólar se ha dejado de lado de las carteras de inversión, valga la redundancia. Teniendo esto en cuenta, y la zona de resistencia en la cual nos encontramos, y por supuesto esta percepción en la cual el dólar podría comenzar a presentar un escenario menos favorable, es donde miramos proyecciones finalmente de corrección de largo plazo. Si nos damos cuenta, hemos evidenciado algunas ondas de Elliot. Ahora, te quiero recordar que el próximo martes 27 de septiembre vamos a estar realizando un seminario de ondas de Elliot a través de nuestro perfil de Zoom, para que te suscribas y te registres, por supuesto, a este próximo seminario, el próximo 27, martes 27, a las 6 de la tarde hora de Chile, para que te conectes junto a nosotros y aprendas de cómo interpretar el mercado gracias a estas ondas o esta técnica dentro del análisis técnico. Podemos ver entonces que tenemos una onda número 1, una onda número 2 de contracción, 3, 4, potencial onda 5, que hemos estado considerando ya sea hacia los máximos de corte en mensuales, o bien hacia el máximo que se registra en históricos en torno a 1060. La onda A de contracción, que se cumple bastante bien. La onda B, que podría estar llamando la atención de los compradores, ya sea hacia valores en torno a 980, 990, a los 1,000 pesos por dólar, y un escenario de contracción de largo plazo mucho mayor, que debería estar dando una corrección hacia 780 pesos por dólar eventualmente. Por ahora, este escenario de corrección o de la contracción en la onda C, por ahora no está considerado en nuestros análisis, pero es parte de la proyección que podríamos llegar a mirar en el largo plazo. Al mirar los niveles actuales en un gráfico mensual, claramente nos damos cuenta de que los máximos y mínimos están sujetos, por supuesto, a niveles actuales. Por lo cual, es un punto de oferta importante. Aquí es donde el mercado comienza a desecharse los dólares. Los argumentos por ahora, la incertidumbre que estuvimos viendo a principios del segundo semestre, previo al plebiscito de salida, que generó una mayor incertidumbre, un apetito por dólares, en donde también hubo un incentivo por parte del Banco Central al denominar, por supuesto, que los argumentos todavía estaban siendo sólidos a favor de la evolución del tipo de cambio. Por ahora, eso es lo que marcó finalmente la pauta alcista y el sentido especulativo mucho mayor. Por eso es que, en el corto plazo, lo que nosotros hemos hecho es descartar avance hacia los 1.060 pesos por dólar eventualmente. Ahora, dentro de lo que sucede en el día de hoy, hemos buscado finalmente hacer lo siguiente. Vamos, como teníamos nuestra posición de compra hacia objetivos de 954 pesos por dólar aproximadamente, lo que hemos hecho ha sido subir nuestro stop loss hacia 924 para darle el beneficio a la duda que si vemos rupturas por sobre los niveles actuales, busquemos valores superiores, pero por ahora, finalmente, los objetivos estarían en torno a los 1.000 pesos por dólar que son máximos y mínimos que el mercado consideró de manera importante en el último tiempo. Sin embargo, si el mercado llega a caer, por supuesto, nos va a sacar con beneficios de acuerdo a la posición de compra que tenemos por acá en 888 aproximadamente y que estaría considerando entonces una evolución teóricamente lateral. Si nos damos cuenta, aquí es donde la lateralidad que nosotros hemos propuesto y que hemos comentado en otras oportunidades es la que destaca finalmente. Tenemos acá posiciones de compra y posiciones de venta, zonas de soporte y zonas de resistencia que el mercado ha considerado. Como lo hemos dicho, con menor probabilidad vemos avance hacia los 1.000 pesos por dólar o los 1.060 absolutamente descartado por ahora, pero sí consideramos muy importantes los niveles actuales de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Buscar ventas? La verdad que por ahora no somos partidarios de buscar ventas en el tipo de cambio ya que debemos recordar que el dólar en general en Latinoamérica actúa como un refugio seguro. Por lo cual, cualquier retroceso que pueda considerarse puede ser una oportunidad de compra muy pronta para superar estas zonas de máximos. Atención con eso. Aquellos que tengan estrategias de compra aún y quieran obviamente especular con mayores avances, lo ideal es subir stop loss en torno a mínimos precios que el mercado ha diseñado como lo hemos hecho nosotros. Si vemos obviamente otra estrategia a considerar, podríamos eventualmente levantar nuestros niveles de take profit o necesariamente también podemos considerar una venta corta para generar un hedge en torno a niveles actuales, lo que significaría que nos quedaríamos con la posición de compra en positivo y una posición de venta que especularía con una posible contracción a partir de esta zona de máximos asegurando los beneficios. Si no entiendes un poco de lo que estoy diciendo o de esta última estrategia, te invito a que me escribas directamente al correo electrónico renato.campos arroba admiralmarkets.com y nos pongamos en contacto para ayudarte y explicarte en detalle cómo podrías llegar a desarrollar esa estrategia tanto de compra y de venta corta al mismo tiempo, siempre y cuando tengas ya beneficios en tu posición de compra que se ha generado durante las últimas semanas. Así que, atención con esa estrategia. Y en el corto plazo vamos a estar mirando por supuesto cómo el mercado está interactuando en torno a esta zona de resistencia que se ve con mayor claridad, lo podemos observar y es donde estaríamos entonces tentativamente considerando estas opciones de salirnos de mercado ya definitivamente o mantenernos con nuestra posición de compra especulando ante posibles avances mucho mayores. Eventualmente los mil pesos por dólar los 975, 977 pesos por dólar también podrían ser objetivos así que muy atentos en el corto plazo ante dicha evolución. Si te gustó esta idea o este análisis te agradecería por supuesto dejarnos un like en nuestro canal de YouTube y no te olvides no olvides sumarte a nuestras sesiones de trading en vivo lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica donde ya está programada la de este día viernes y por supuesto no olvides que prontamente estaremos estrenando un grupo VIP para clientes de Admiral Markets Latam en donde vamos a tener sesiones de trading exclusiva como Pre-Opening Markets o Pre-Opening Bell a las 9.30 a la mañana hora local una sesión de Telegram exclusiva en donde estaremos compartiendo información comunicados y por supuesto análisis mucho más detallados un AM Latam Squack que es donde estaremos comentando vía auditiva las noticias macroeconómicas para que las puedas entender con mayor facilidad y así operarlas y por supuesto sesiones de mentoring one to one que estaremos obviamente ofreciendo para nuestros usuarios y clientes VIP un abrazo nos vemos en un próximo análisis y no te olvides por supuesto de hacerle seguimiento al tipo de cambio local que se encuentra en una zona de resistencia de corto plazo importante y no te olvides de hacerle seguimiento